hola gente youtube bienvenidos a otro número bueno pues hago este vídeo para deciros que las nuevas personas que están viendo este vídeo no están suscritos quiere deciros que el botoncito debajo de color rojo es gratis o sea tú le das te sale pues un pantallazo de gris y tienes que activar la campanita para que te lleguen notificaciones así que es gratis mira pedro sánchez dice que es gratis así que baja abajo suscríbete y disfruta del vídeo gracias